Porque estamos en directo a esta hora de casi la noche En Santiago de Chile y también desde la Cuarta Región con nuestro amigo Escuchas la P96 FM Nuestro amigo Julio Gutiérrez ¿Cómo estás Julio? Bien Sergio, estamos acá, tal como tú, estamos todos locos Estamos todos locos, exactamente ¿Estás escuchando este drama o qué? Sí, de todas maneras, toda la vida, escucha este drama Perfecto, mira, te voy a mostrar un tema de la Britney Spears Que se llama Make Me con FTG AC Es lo último que ha salido, tiene dos días Y te lo voy a presentar a ti amigo mío, ahí va Atención Estamos en directo Perfecto Para todo el mundo Fíjate, fíjate Julio, que este tema salió hace dos días nomás Y tiene mucha gente Seguidora ¿Estamos? ¿Cómo lo te llaman? ¿Hombre? Sí ¿Hombre? Ahí está Perfecto Recuerda Escuchas La P96 FM Lo último En la P96 FM En directo Ya estamos ¡Cháles! ¡Cáles! ¡Gracias! 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 Estamos llamando a un amigo Vamos a ver si nos contesta Vamos a ver Vamos un poquito acá Escuchando a Prindis Virgo Make me fit is gay Ahí dice Lo último Siempre lo último ¡Aló! 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 En directo ¡Aló! 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 Conectando Dice Conectando ¡Aló! 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 ¿Dónde estás? Ahora sí Me están Llamando Ahí sí Vamos a ver Estamos en directo En la B96FM Y estamos conectándonos Con nuestros amigos De todos lados del mundo Por supuesto Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué viene ahora? Atención Vamos con Calvin Harris Dice What you come for F. Rihanna La está llevando este tema Atención ¡Aló! 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 ¿Hay alguien ahí? ¡Aló! Hemos perdido La conexión Vamos a llamar Tema Vamos con este tema Que la está reventando En todo el mundo ¡Ahora! ¡Perfecto! Estamos directamente En la B96FM En Por supuesto En directo Ya lo dije Y estamos con A ver ¿Se nos contesta? ¡Aló, no! ¡Aló, no! ¡Aló, no! En vivo In directo ¡Aló, no! ¡Aló, no! ¡Aló, no! Vamos a Llamando Llamando este día Sábado Internamente Conectado Contigo ¡Hola! ¡Aló! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡No se escucha! ¡Aló, aló! Está nada más Fue la comunicación Nos llama otra persona Atención Nos llama A ver ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló! 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 Aquí nos llama Aquí nos está llamando Julio Gutiérrez ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien Sí, sí ¿Cómo están las cosas por allá? Cuéntame No se llama otra persona Atención Se está devolviendo la llamada Perfecto En eso estamos Ahí estamos en vivo En directo Ahí está una Hay un pequeño Hay un pequeño Desfase Un pequeño desfase Con lo que está escuchando Y lo que está hablando Exactamente Son aproximadamente Unos 15 segundos Más o menos ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Ah? Cuéntame Correcto Ya, debajo del polo Con el monitor Entonces para poder Escuchar lo que estás hablando Perfecto Bueno, te pido disculpas Estaba Tuvo un problema interno Acá con Con un baby Miquirango No, no hay problema Escuchando lo nuevo Lo nuevo que estás haciendo Con Bueno, estás hablando De Britney Spears Claro ¿Perdad? Pero deja contarte algo Porque tengo un tema Este, mira Tengo una canción Que la puse Hace mucho tiempo atrás ¿Ya? Hace mucho tiempo atrás Que quiero que la escuches ¿Ya? Y ahora está el número uno En Billboard ¿Ya? Entonces Ahí la vamos a poner Inmediatamente Porque ahora es Lo último En la Pino 26 CPM Perfecto Ahí va Va con todo Va con todo el power Ya lo dije Hace dos meses atrás Que este tema Iba a llegar Al número uno En Billboard Y por eso es Chip Tricks Sea and Sample Hace mucho tiempo Lo puse Y ya Ahora está Número uno En Billboard Ahí Exactamente Porque recuerda Escuchas Escuchas La Pino 26 FM ¡Chale! Hace estado Con nuestro amigo Julio Gutiérrez Uno de los mejores DJs de Chile Exactamente Estamos en su conexión Simplemente Con las mejores personas Que se manejan En este rudo Perfecto Muy bien Ya perfecto Escuchamos lo que está Oye estoy hablando De Chip Tricks De San Paul ¿Verdad? De No es No es Chip Tricks Es Chip Trills Sí De San Paul Chip Trills Correcto Chip Trills Claro Chip Trills Porque Bueno ya Para Bueno Te explico que para Ya un poco Para mi edad Ya está un poco Evolucionado Recuerda que Nosotros fuimos De los 80 Y de los 90 Pero en realidad La evolucion que ha tenido La musica Va siempre En relacion A lo que nacio En ese tiempo Si tu Lo tienes muy claro La musica trans La musica Hip hop Que nacio en ese tiempo Ha llevado A la evolucion Que ha tenido ahora Muy buenos interpites Uno de ellos Es San Paul Me gusta mucho Pero sigo Escuchándole A pesar de que ya Pase la verdad En los 40 Digamos Ya No pero de toda manera Como tu bien dices Ha habido una evolucion En la musica Pero tambien Ahora se han tenido Que apoyar Se han tenido que apoyar En mas personas Para poder hacer Un buen video Una buena cancion Osea Ahora todo es FT 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 de Foxtrot T de Tango Ya porque Comparten la musica Con los reggaetoneros De hoy Con la gente Que esta teniendo Mas exito Bueno eso es totalmente correcto La evolucion De la musica La evolucion En cinco millas Que ha tenido Es un recurso Que se ha utilizado A través de la tecnologia Puedo recordar Que El grande creador De los tiempos rontos Que me incluyo Dentro de eso Fue la musica latina Que tuvo mucho Mucho auge Dentro de un periodo Pero que tambien Hizo muchas creaciones Tenemos grandes conjuntos Grandes representantes A nivel mundial De nuestra musica Que llegaron muy lejos Hasta el caso De Beto Cueva Hasta el caso De Prisioneros Los abuelos de la nada Ponte tu Compartiendo con Álvaro Paramele Que es un tremendo Tipo Un tremendo creador Entonces por eso te digo La evolucion De la musica Parte todo Mucho de lo que tu dijiste FT Fox Y tango Claro Fue otro tango Mira fíjate que te voy a mostrar Una canción Que no tuvo mucho éxito O sea No se ha escuchado acá Pero bastante buena Mira Es de Elvis Crespo Mira Elvis Crespo Y se llama Pegadito suavecito Lo toque hace mucho tiempo Pero nadie como Pocó esta canción O sea No sé por qué Pero comienza así Es como Bien lenta La aparición Del cantante Entonces Lo voy a adelantar Porque Es como La parte del video ¿No? Mira Lo voy a adelantar Lo voy a adelantar Lo voy a adelantar Lo voy a adelantar El Elvis Crespo Pegadito Suavecito Con FT Fito blanco Mira Atento Ahí está ¿Ya? Aquí no se ha escuchado En Chile Pero es un éxito En todo el mundo ¿Ya? Ahí está Para que lo escuchen Mi estimado amigo Julio Gutiérrez Pegadito Suavecito Mueve tu cuerpo A mí me gusta Cuando mueves tu cuerpo Échala con el que tú Mueves tu cuerpo El Elvis Crespo Dale lento Peito Suavecito Dime lo que tú quieras Que me lo voy a dar Dime dónde tú quieres Si yo te voy a llevar A la hora que quieras Con ti Y déjame saludar A la pestaquita Si no se enoja Ya me estaba poniendo drama El otro día Porque no la mencionaba En el programa Ya sabes Cómo son las mujeres ¡Ah! ¡Locura! No te voy a dejar Te voy a amar Vamos a bailar Pegadito Suavecito No te voy a dejar Saludos Vamos a DJ Gonzalo Zorrón Él está en Pucón En discoteca Directamente También ¿Estás ahí, Julio? Dale lento Tu pegadito Julio Si pierdes tu cuerpo A mí me gusta Cuando pierdes tu cuerpo De la forma que supone Tu cuerpo Dale lento Dale lento ¡Va! ¡Va! Ella tiene el sabor Tiene el control ¡Aluja! Ella tiene el sabor Tiene el control ¡Aluja! ¡Ah! ¡Volviste! Si Oye mi hermano mi hermano porque tú te vas a la conversación no es que estamos listos pero mi hermano está loco realmente aquí yo la gente a visitarte mi hermano ya estábamos presentando un tema a loco tapando esta mierda vamos con el último de farruco se nos acaba el tiempo pero aquí está farruco chijaxa nos falta poco tiempo para finalizar en este momento en directo vamos eso es lo último de farruco este tipo de contacto que me encanta programamos algo un día estallar a la gente a tu audiencia respecto de qué se yo un montón de éxitos pero tan buen vista quizá que tuvieron su acogido hace un tiempo ya la verdad me da mucho gusto saludarte amigo mío espero que te encuentres muy bien siempre estás presente día a día como mucho más que amigos o hermanos nosotros y un saludo a toda tu audiencia un abrazo a todos y que sigan escuchando a este gran profesional de las comunicaciones gracias hermano te quiero mucho tú también uno de los mejores dj de la cuarta región y de todo chile por supuesto julio gutiérrez en contacto con nosotros chau amigo mío un abrazo chau chau ahora si nos vamos amigos míos se termina la conexión directo muy bien para ustedes saludos para la petaquita y para toda la gente de facebook que estamos ahora en conexión directa con todo el mundo por supuesto 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 muy bien caco malp installio lornera rodríguez maría teresa ríos más cercano a la raya paula jaclyn roberto rozalo de ecuador ronando chifferlí que está en valdivia perfecto nuestro gran amigo sonidista perfecto lo mejor luis vegas rain cotero vj por supuesto y saludando a toda la gente que está en conexión con nosotros a esta hora así es la B96FM perfecto, aquí nos vamos, chao, chao nos faltó un tema que mostrar, a ver si lo puedo poner si, que tenía que mostrarlo si, tengo que mostrar este tema esta canción, de todas maneras, antes China Scott Water si, me dice que si uff, me faltó, no puede ser vamos lo último en la B96FM vamos con Justin Bieber, Major Lazer y Coldwater 50 Justin Bieber, Justin Bieber por supuesto esto debe bajar la patada y es lo último en la B96FM lo último en la B96FM saludos a Radio Carolina radio tiempo radio activa super pegando en lo máximo esto sigue porque estamos en conexión directa con todo el mundo en la B96FM 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 ¿cómo estás? todo está muy bien todo bien vengo del gimnasio que buena hace mesa y pincelos todas las cosas de la casa ¿ya? la mano que aprieta nada más jajaja en directo jajaja perfecto las gracias las gracias las gracias las gracias así que está todo bien ¿cómo estás? maravilloso todo bien y estamos en directo en la B96FM ahí está ahora y ya vas a escuchar el programa porque también lo estamos grabando estamos en directo y lo estamos grabando para que lo escuche después un abrazo chau 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 perfecto seguimos con la B96FM con una locura total porque esto es hay que presentarlo como algo en la B96FM correcto esto se llama Skrylex & Rick Ross Purple Lamorgini muchas visitas en pocos días y esto es lo que se viene es lo último censurado y no censurado pero la B96FM pero la B96FM pero la B96FM te lo presenta acá primeramente es lo último pegando fuerte hace pocos días hace pocos días millones de personas que la B96FM 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 todo y es lo que se viene Kytleaks and Kiltros Rick Ross Purple Lamorgini Contactando Conectados en directo Contactando a Petakita a esta hora Por favor, a rebelde ¡No tracen degio! ¡Aquí va! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah, Lamortini! ¡Purple Lamortini! ¡Purple Lamortini! ¡Bah! Adiós.